Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado tu paso ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencor voy de vereda en vereda buscando aquel amorcito que supo creerme lo ando buscando con grandes agencias antes que en el vicio yo pueda perderme y la cantamos y la cantamos quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores quiero escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencor gracias gracias ahí quedó que no hay cariño que no hay cariño que yo te amo que en mis sueños tú lo dejas de existir me tienes totalmente cautivar con tu forma de mirar de sonreír La voluntad tan solamente me ha robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Despecito que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Y me lo con tu son, que es más que suficiente Que para ti ya no, te soy independiente Tuta forma no se puede comprender Que si soy profundamente enamorado Necesario ir a hacértelo saber, hacerte ver Que yo te amo, que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivando Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad tan solamente me ha robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Despecito que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dime luego tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no, te soy indiferente Dime luego tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no, te soy indiferente Eso se llamó Ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños Ha crecido también el amor que sentí cuando nos conocimos Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo No me mires así, porque yo soy así Acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Cuando no estás aquí, yo me siento infeliz, me siento solo Si no tengo tu amor, sufro mucho por Dios Tú me haces falta Cuando estoy junto a ti, cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo No me mires así, porque yo soy así, aceptame vida mía Amiga mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños Ha crecido también el amor que sentí cuando nos conocimos Cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo No me mires así porque yo soy así, acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Cuando no estás aquí yo me siento infeliz, me siento solo Si no tengo tu amor, sufro mucho por Dios, tú me haces falta Cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo No me mires así porque yo soy así, acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tu sueño, cortarle las alas? ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay que joder, va a ocupar y tener paciencia O apenas un hijo de, que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente, guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado en lo alto de una loma El Quijote del Onciudí, del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia Música Música Estado de Nayarit, lo que me viste nacer Hoy me encontré en California, mi negocio han de saber De dólares, ganó pacas y trabajo el día de ver Mi nombre ya lo conocen, aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes, mi escuela es mi compañera Nunca se me acaba el parque, siempre traigo una talera Música En los salones de baile, siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres, tomando puro coñal Que traigan otra de Remi, pa' bajar el alma Música Siempre la traigo contigo, además dos o tres compas Listos para cualquier ruido Música No soy grande de tamaño, pero ya dicen refrán No hay chapo que no sea bravo, si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo, con ansias de disparar Música De profundo abismo, dejaste en mi vida Música Cuando tú te fuiste, el cielo lloró Música Con sus nubes negras, como mi destino Lleno de tristeza, lleno de dolor Música Cuando tú te fuiste, se acabó mi mundo Música Cuando te marchaste, sin decirme adiós Música Cuando tú te fuiste, se acabó mi historia Se apagó la lumbre de mi corazón Música Música Ya no puedo llorar, si agotaron mis lágrimas Se acabó mi fuerza, cuando te fuiste tú Música Vives en mi mente, como una obsesión Música Y bendigo tu nombre, como si fueras Dios Música Desde el infinito, o donde tú te encuentres Música De rodillas te pido, no te olvides de mi Música Música De rodillas te ruego, no me olvides nunca Música De rodillas te pido, no te olvides de mi Música 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 Si agotaron mis lágrimas Se acabó mi fuerza Música Cuando te fuiste tú Música Vives en mi mente, como una obsesión Y bendigo tu nombre, como si fueras Dios. Y bendigo tu nombre, como si fueras Dios. Y bendigo tu nombre, como si fueras Dios. También traigan maquinaria y muy buenas baterías. Para desclamar los rines y hacer los cambios de día. Y bendigo tu nombre, como si fueras Dios. Amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bernejillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. He robado trenes grandes y maquinas de vapor. Válgame el santo niñito que agarraron a José. Y en la esquina del mercado lo ataron y se les fue. Sería por sus oraciones que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba. En las cumbres de un verde esquite, triste verte cantaba un guerrero. Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve bien de mi vida. Mirad que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida. Por lo pasado yo te perdono. ¡Un grito por el rey! Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, por el plano me mande a la tumba. ¡Un grito por el rey! Vuelve, vuelve bien de mi vida. Mira que sufro por tu abandón Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, prenda querida Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que invento ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo llevé al panteón Y en una tumba falsa 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 Vuelve, prenda querida Y en una tumba falsa Que ya lo he olvidado Por eso lo recuerdo de aquel maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Cómo que le diga a lo que él se murió? ¿Cómo que le diga a lo que él se murió? Para la reina del sur, traficante muy cabullo Nací de allí en Chinaloa, las tías Teresa Mendoza El puero le dijo a Terén ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? ¿Qué quieres que le diga a lo que él se murió? Teresa la mexicana, al otro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la va a olvidar Un día desapareció, Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia En California o Miami, en la Unión Americana Un día 28 de enero, ¿cómo me llena esa fecha? A Don Lamberto Quintero, los seguía una camioneta Van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las de trayecta Ya cerquita del salado, rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento, pero señores de cierta Un hombre fuera de ser Alegre y enamorado, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando una arma certera, la vida le ha arrebatado Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Un día después de esta muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos Fuerte que va tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Cuando corrió el tartanero, ya muy tarde se oye un tiro El 29 de enero, hirieron a Casimiro En Rancho Nuevo, señores, donde los hechos pasaron Recordando una carrera, dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando al carro con mucho afán Ahí lo iba acompañando su esposa y un capitán Decía el doctor Agustín, este hombre es de mucha ley Si no quieren verle el fin, llévenselo a Monterrey Casi miro en el camino, un trago de agua pedida Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida Les encargo el tartanero, si llego a perder la vida Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán Pues le ganó el tartanero a ese famoso alazán ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¿Qué me acariciabas y me despertabas con tus amores? ¿Qué casualidad encontrarlos otra vez? Hace mucho tiempo que no te mía, ¿cómo has estado? Hace mucho tiempo que no te mía, 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 no te mía. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hace mucho tiempo que no te mía, ¿cómo has estado? Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. ¡Qué casualidad! Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Hace mucho tiempo que no te mía, no te mía. Digo adiós querido y un día pronto regrese Para quererla mucho como lo hice ayer No importa que sus padres se opongan a la moda Y aunque no les comienza a decir mi mujer ¡Sale Pachihuahua! ¡Siga! Pachihuahua ¡Siga! Madrecita de mi vida nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores con coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores con coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti ¡Siga! 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 que me preocupa lo debido y lo vivido, si lo bailado, eso nadie me lo quita. Voces de amores como pocos en el mundo, pincen las nubes y caí en lo más profundo, pero si soy un cofre lleno de defectos, que tire piedras quien de veras sea perfecto. Que me presuma quien no ha cometido errores, que no ha caído tropezando con amores, nada más que mis pecados reconozco, no soy farsante como muchos que conozco. Al cabo que la vida solo es una, si ya viví, para mí es una fortuna, si no es eterno ni ese sol que nos alumbra, quieran o no, allá nos vemos en la tumba. Que me presuma quien no ha cometido errores, quien no ha caído tropezando con amores, nada más que mis pecados reconozco, no soy farsante como muchos que conozco. Al cabo que la vida solo es una, si ya viví, para mí es una fortuna, si no es eterno ni ese sol que nos alumbra, quieran o no, allá nos vemos en la tumba. Ay, para ti tantos besos con el alma. Ay, lo que nunca tuviste, y te hace falta. Ay, la palabra de un hombre, que te ama. Hoy, mi detalle es te ofrezco, no una cama. Yo te comprendo, tú tienes mil razones, de dudar de los hombres, ni quieres más errores. Yo te comprendo, porque a mí me han herido como a ti. Yo te comprendo, y sé lo que te hirieron, y por eso tienes miedo, que yo no seas sincero. Yo te comprendo, te pido, dame una oportunidad. Yo te comprendo, tú tienes mil razones, de dudar de los hombres, ni quieres más errores. Yo te comprendo, porque a mí me han herido como a ti. Yo te comprendo, y sé lo que te hirieron, y por eso tienes miedo, que yo no seas sincero. Yo te comprendo, yo te comprendo, te pido, dame una oportunidad. Un 27 de enero, cuando menos lo esperaba, lo paró la federal. Sin darle tiempo de nada, sin darle tiempo de nada. Y a los narcos lo sabían, el negocio que él tenía. Que hacía como cinco años, ellos así le decían, por medio de unas llamadas, lo agarraron ese día. En una broncofagiada, Petro López se paseaba. Cuando agentes federales, le marcaron la parada, lo llevaron prisionero, ese día en la madrugada. Está cumpliendo condena, en la cárcel del condado. Sus familiares y amigos, con ansia están esperando, el tiempo de su salida, para poder saludarlo. Un buen conjunto norteño, para alegrar su corazón. Me gusta tratar amigos, que les sobre el corazón. Vuela y vuela, palomita. Vuela y vuela, vuela y vuela. Y no dejes de volar. Anda a visitar a la palma, y a todito Culiacán. Estado de Sinaloa, nunca te podré olvidar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. México entero te lloran, también te extrañan Estados Unidos. Porque a los hombres valientes, ¿ahora quién compondrá sus corridos? Su voz siempre era la misma, con ricos y pobres, un gallo muy fino. Y sus mejores amigos siempre le llamaban, mi compadre Chalino. De Sinaloa se fueron, con Luis Pérez Mesa, también Pedro Infante. Ahora se encuentra de luto, porque se han quedado sin Chalino Sánchez. Música Vives en los corazones de toda tu gente, como ídolo sinaloense. Fuiste gran compositor, y las mujeres siempre te admiraban. Porque les hacías canciones, y les has dejado su alma enamorada. Música Ay, les dejo un gran recuerdo a mi esposa y mis hijos, que fueron primeros. Música Y a familiares y amigos, y a toda mi gente, las nieves de enero. Música Ya se fueron las nieves de enero, y volvieron las flores de mayo. Música Ya lo vencía pantalón a los machos, y mi amargo dolor me lo cayó. Música 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 Con una pierna enyesada, y en una silla de ruedas. Música Música Joaquin cruzó las garitas, en la ciudad de Tijuana. Música Y en el lado americano, un carro negro esperaba. Música Habían cruzado San Diego, y en Temecula enredé. Música Llegaron a San Francisco, ya casi al amanecer. Y las sillas las tiraron, y eso era pa' vender. Música Música Eran seis kilos de poca, los que a su pierna rodeaban. Música A las doce de la noche, el dinero le entregaban. Música Y regresó a la frontera, cuando la aurora relleva. Música Música Siguen los corridos con los auténticos, terribles del norte. Música 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 A mis estados de mi tierra mexicana, a ciudades y fronteras igual, a mi tijuana mexicale y sudajual, con todo el alma le venimos a cantar. Música 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 Ayer en Sonora, Hermosillo y Culiacán. Música 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 Hidalgo nunca te puede olvidar, a Zacatecas, Potosí, Aguascalientes y otros estados que me gusta recordar. Hidalgo nunca te puede olvidar, a Zacatecas, Potosí, Aguascalientes y otros estados que me gusta recordar. De Michoacán yo no tengo ni que hablar, porque es mi tierra que nunca puede olvidar, soy michoacano y allí tengo un amorcito, en un pueblito que se llama La Piedad. Ya me despido de mis estados queridos, de Guanajuato, de Guerrero y otros más, mando un saludo al estado de Chihuahua y otras ciudades que son lindas de verdad. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.